Gracias Creación La imagen de Dios Creación Regalo de Dios Creación Vida y amor Creación Hecha por Dios Creaste los cielos La luna y el sol Los aves y animales Son todo tu amor A tu imagen Señor Me formaste a mí El séptimo día Descanso yo en ti Creación La imagen de Dios Creación Regalo de Dios Creación Vida y amor Creación Hecha por Dios